El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se desplazaba este miércoles hasta Algalá Vila de la Ribera, pleno corazón de las Arribes, para visitar el Mirador del Freile, infraestructura promovida por la Fundación Patrimonio y que ha supuesto una inversión de 175.000 euros. Abierto al público en abril del 2022, el nuevo Mirador del Freile ha resultado ser todo un atractivo para la atracción de turistas al Parque Natural a Riberes del Doro. Pues no en vano, Suárez Quiñones cifró en 171.000 el número de visitantes obtenidos por este Mirador desde su apertura hace año y medio, aunque hay que señalar varios periodos en los que el acceso ha estado restringido por distintas obras. En su visita al Mirador del Freile, paraje que cautivó al consejero, Suárez Quiñones agradeció la presencia de tres de los concejales del Ayuntamiento de Aldea Dávila, deseando una pronta recuperación al regidor tras que ayer martes fuese ingresado de urgencia en el hospital, si bien hoy estaba previsto que obtuviera el alta. Asimismo, el consejero de Fomento y Medio Ambiente agradeció la presencia del delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, y al diputado provincial Jesús María Ortiz, así como a responsables de la Fundación Patrimonio Iberdrola y de la empresa Balbuena, encargada de la obra. En su intervención, Suárez Quiñones recordó que el Mirador del Freile se encuentra bajo varias figuras de protección medioambiental. Le escuchamos. Bueno, pues muy buenos días y agradecidos a los medios que nos acompañan en esta visita, en la que primero tengo que agradecer la presencia de la representación del Ayuntamiento, del Teniente de Alcalde y Concejales. Lamentablemente el alcalde ha tenido un pequeño percance de salud que esperamos que se recupere prontamente porque le hubiera gustado lógicamente estar aquí al diputado provincial, representación de la diputación, por supuesto al delegado territorial, al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, representaciones también de Iberdrola, el representante de Iberdrola a nivel institucional regional, Miguel Calvo, y bueno, pues el resto de personas que nos acompañan, la empresa que ha hecho esta obra, la empresa de Balbuena, ¿no? Y el resto de personas. Primero yo creo que es situarnos donde estamos. Estamos en un territorio especialmente importante en materia de medio natural y en materia de conservación. Hablamos de que estamos en Red Natura 2000, en zona de especial conservación europea, zona de especial protección de las aves. Estamos también en Reserva de la Biosfera, Meseta Ibérica. Aquí tenemos Portugal, estamos en la raya, en el límite entre España y Portugal. Y estamos también dentro del Parque Natural Arribes del Duero, un parque natural que ingresó, se declaró e ingresó en la Red de Parques Naturales de Castellón en el año 2002. Un parque natural especial, uno de los más grandes que tenemos, con 105.000 hectáreas, que integra a 32 municipios, 19 en Salamanca, el resto en Zamora, y que, bueno, pues tiene una importancia no solo desde el punto de vista vegetal, sino de la bifauna. No en vano, aquí las aves rupícolas tienen una representación muy importante, anidan en estos cortados, en estos cañones, y aquí podemos ver, como acabamos de ver, Buitre y Lornado, Milano Real, Aguilucho, Alimoche, es decir, un conjunto de los más importantes en España de avistamiento de aves. Por tanto, es un lugar especial. En este lugar especial, aquí había un mirador, la silla del fraile, un mirador sencillo, que, bueno, pues miraba hacia qué, hacia el salto, el dique de la presa del de Adávila, como luego comentaré, y también a este cañón, ¿no? Estamos hablando que estos son los cañones silicios más importantes que hay en España, porque normalmente los cañones que hay son calizos. Este es especial, todos estos cañones que dividen el Duero y también el Águeda, más tarde, España y Portugal por la provincia de Salamanca y en la provincia de Zamora, son una representación especial y única de cañón silicio, que tiene la característica de no ser tan vertical, sino ser más abierto y, por tanto, permitir mucho mejor la observación y también el vuelo de las aves. Aquí había, repito, un mirador sencillo. Lo que hemos hecho es un proyecto que licitamos en su momento, un concurso de ideas, y se hizo esta infraestructura. ¿Qué tiene esta infraestructura? Es un voladizo de casi 13 metros, 12,8 metros, en acero cortén, que, por tanto, es fuerte, se conserva bien y, además, queda perfectamente integrado en el paisaje y ha permitido desde el año 22, que se inauguró hasta hoy, que 171.000 personas pasaran a observar esta maravilla, esta maravilla de la profundidad del cañón y también, pues, la obra impresionante del salto de Alderávila. Estamos hablando de una presa con un salto de casi 140 metros, ocho con puertas y que, en definitiva, además, es una presa especial porque es la de mayor producción eléctrica que hay en la península ibérica de España y Portugal, ¿no? Una presa de Iberdrola a la que tenemos que agradecer, junto con el Ayuntamiento, la ayuda y el apoyo prestado, y se nos ha dado al alcalde, y, aparte de mis deseos de recuperación, el apoyo prestado para realizar esta infraestructura, que cuenta también como servicio con dos aparcamientos, con una carretera de acceso que Iberdrola ha condicionado y que también hay que agradecer y que está recién hecha, y también con otro aspecto, y es que es totalmente accesible, es decir, son unos estacionamientos que son perfectamente accesibles a cualquier persona que tenga alguna reducción de movilidad. Esta infraestructura no es solo ella, es decir, forma parte de un programa, que es el PITAN, el Programa de Infraestructuras Turísticas del Medio Natural, con el que la Junta de Castellón hace ya unos años hemos querido tejer de infraestructuras de atracción y de uso público para contemplar el inigualable medio natural de Castellón y servir como revulsivo de actividad económica y social y, por tanto, de revitalización de nuestros pueblos y de lucha contra la despoblación. Y la prueba está aquí, ¿no? En un año, 171.000 personas se han acercado aquí a disfrutar y a conocer y también a promocionar y a hablar de ello, y han tenido que realizar sus actividades económicos sociales en el territorio. Por tanto, ese es nuestro objetivo. El PITAN cuenta con 45 infraestructuras, de las cuales tenemos ya ejecutadas una ejecución 42 de ellas, con una inversión de 16 millones y nos quedan otros tres proyectos que estamos trabajando con una inversión de un millón de euros. Aquí en Salamanca, hasta el año 2024, habrá también actuaciones por parte de la Fundación de Patrimonio Natural de la Consejería, en este ámbito del PITAN, de un millón 300.000 euros más, más otras actuaciones que suman una inversión en Salamanca hasta el año 2024 en estos ámbitos de 2,6 millones de euros. Y a esa acción hay que añadir también el dinero que la Junta de Castellón ha entregado a las reservas de la biosfera para proyectos en medio natural, ¿no? Concretamente han sido casi 9 millones de euros a las 10 reservas de la biosfera de Castilla y León, de los cuales a las dos reservas que afectan a la provincia de Salamanca, que es Beseta Ibérica y Sierra de Francia, hemos dado para sus proyectos 1,7 millones de euros. Hablamos de 141 proyectos en tratar en todas las reservas que ponen en manifiesto la pujanza, la vitalidad y la importancia que tiene esta comunidad que tiene el mayor número de reservas de la biosfera de España. En definitiva, esto es lo que hemos venido a ver, a publicitar y a dar a conocer y agradecer también a los medios de comunicación que lo promocionéis porque de eso se trata, trata de dar vida cada vez más a nuestro medio rural, con ejecución de infraestructuras sostenibles, de infraestructuras integradas en el paisaje y que perfectamente pueden permitir asombrar a la ciudadanía que no conozca este territorio con un paisaje sin igual. Por su parte, el segundo teniente de alcalde de Alderar Vila de la Ribera, Jaime González, excusó la ausencia del alcalde Florentino García. Escuchamos. Lo primero de todo es excusar a nuestro alcalde Florentino García Valladares porque, bueno, pues lamentablemente tuvo una indisposición en el día de ayer y no ha podido estar aquí hoy con nosotros. Agradecer de corazón a la Junta de Castilla y León por este proyecto, por este atractivo turístico que sin duda supone un impulso para nuestros pueblos, no solo para Alderar Vila de la Ribera. También, por supuesto, a Iberdrola, que, bueno, pues todos los aldeadavilucos lo llevamos muy dentro, es una cosa nuestra, crecemos con Iberdrola, lo tenemos muy presente. Mi padre fue jubilado de Iberdrola, de Iberduero en su caso, y él siempre ha tenido esta empresa como si fuera su casa, su familia, y es un orgullo para él que estén hoy aquí con nosotros, como para todos los aldeadavilucos. Tener, además, la presencia del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Árez Quiñones, de verdad, es un orgullo y es un honor para todos los aldeadavilucos que esté usted aquí. Como es el resto de autoridades de la Junta, de la Fundación de Medio Ambiente, seguro que me dejo alguien por nombrar, la diputación de Salamanca, que tenemos aquí al diputado provincial Jesús María Ortiz, que, bueno, pues sin duda alguna es nuestra mano derecha, es un motor para todos los pueblos de la zona, y bueno, agradecidos de corazón. Esperemos que este proyecto se consolide, efectivamente, sea accesible para todos los públicos, y además seguir contando con su ayuda, que sin duda alguna es siempre muy grande y lo agradecemos de verdad. Así que muchas gracias, en nombre de la vida y de todos los pueblos de la zona. Muy bien, muchas gracias. Gracias.